...Feliz, es muy temprano para recoger espárragos, ¿eh? Sí, porque hay que cogerlos de mañana, con la fresquita, que es como mejor se trabaja. ¿De dónde eres tú, Féliz? Yo de Navarra. ¿Y hace cuánto llegasteis aquí? 28 años. ¿Y qué necesitan los espárragos verdes para salir y para que estén bien? Pues necesitan una temperatura de 20 grados, 18 grados, de 18 grados para arriba. Inma, a ti se te da mejor que a tu marido, yo creo, ¿eh? Sí, cógelo. No creo. Él tiene más fuerza. Lo hace más rápido. Eso sí. ¿Hasta cuándo van a estar saliendo espárragos, Inma? Pues hasta mitad, desde junio o así. Porque depende también mucho del sol y si hace mucha calor, pues se abre la cabeza y ya no vale. Qué rapidez. No para. ¿Cuántas cajas de estas hay que llenar, Féliz? Cuatro. Tres, cuatro. ¿Ahora? Es que falta práctica. Falta práctica. Tenías que venir tú un par de días, otras. Ahora, ¿qué toca hacer, Inma? Ahora toca prepararlos para llevarlos al mercadillo. Un kilo de espárragos al manojo. O sea, en un kilo cada manojo, ¿no? Sí, porque si empiezas a hacer de medio, de cuartos, haces pequeños, aunque eres más pequeños. Jamal, pues lo que hacéis es venderlo ahora, te toca a ti venderlo en el mercadillo de Tembleque, ¿no? Sí. Llevo un mes, más o menos, vendiendo. ¿Hay mucha gente que lo encarga? Sí, algo no sé, porque como están saliendo ahora poco, por eso lo encargan. Y el equipo como también están muy buenos, muy ternos y por eso a la gente le gusta. ¿Cómo están los espárragos? Buenísimos, tiernos, tiernos. Si es a la plancha muy buenos, anoche los cenamos nosotros a la plancha. Pero los compras siempre, llevas muchos años comprándolos. Yo siempre y entre medias algún día se los pido, porque mis hijas y todos los quieren. Mi hija vive en Toledo y dice, mamá, espárragos del pueblo. Ya vine y compré las frutas, verduras y ahora pues vengo a por los espárragos, como todos los miércoles fijo. A todos los miércoles vienes a por espárragos. Fijo, hasta que termine la temporada. ¿A por cuántos espárragos vienes? Vengo a por un manojito. Me llevé el otro día uno y como son muy tiernecitos, pues vengo ya por otro, que son buenísimos. ¿Qué tienen estos espárragos en tembleque que gustan tanto? Pues mira, no sé si es porque los cría una da rojo o porque se da, pero es que son riquísimos. ¿Me vas a hacer unos espárragos? Haces una tortilla con espárragos. El famoso caldillo patatas, de aquí de la mancha. Y estos con los espárragos, no veas cómo está. Probábamos los del campo, que eran más amargos que estos. Estos tienen un toquecito más dulce, están más ricos. Y hay que buscarlos. Aquí viene ese al mercado, le das cuatro euros y te lo llevas. No, no, no. Como la que hay, no vas a decir que se vuelva a pagar. ¡Suscríbete!